9.400 libras de fentanilo incautadas en la frontera de Estados Unidos en un lapso de tres meses. Las incautaciones de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos continúan disparándose, con 9.400 libras de la mortal sustancia incautadas entre octubre y diciembre del 2022, un aumento interanual del 241%, según cifras federales publicadas por The New York Post. El opioide sintético continúa envenenando al país y los contrabandistas están evitando el tráfico de otras drogas para atraerlo, con un aumento de las incautaciones de fentanilo del 52% mensual en diciembre, mientras que las confiscaciones de heroína y metanfetamina aumentaron solo un 1% y un 4% respectivamente. La mayoría de las intercepciones se realizan en los puertos de entrada al país, donde las personas y los vehículos son controlados e inspeccionados. Una reciente incautación en Eagle Pass, Texas, tenía un valor estimado en la calle de 173.040 dólares, según aduanas y protección fronteriza. En ese recorrido, los agentes encontraron más de 7 libras de fentanilo oculto dentro del revestimiento de una hielera en un vehículo. Una dosis letal de la droga, que es 50 veces más poderosa que la heroína, puede ser tan pequeña como 2 miligramos y resulta suficiente para caer en la punta de un lápiz. Como también se emplea para cortar otros tipos de drogas, provoca más sobredosis. En 2022, las muertes por opiáceos sintéticos promediaron más de 70 mil fallecimientos al mes, según datos oficiales. Un área que cubre Texas, Nuevo México y Arizona se ha convertido en un punto crítico de contrabando de drogas, dijo el New York Post, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Simplemente basándonos en la actividad del cártel, tienes al cártel de Juárez y luego el cártel de Sinaloa, dijo el teniente Chris Olivares de la Patrulla Fronteriza de Texas y agregó, básicamente controlan toda la zona occidental de la frontera, desde El Paso hasta Arizona. Como parte de la operación Lone Star del gobernador de Texas, Greg Abbott, el estado invirtió dinero en la lucha contra los contrabandistas y aumentó las patrullas en el interior para interceptar las drogas. Estas acciones inicialmente han tenido éxito con suficiente fentanilo incautado. Para nosotros incautar más de 356 millones de dosis letales en todo el estado desde marzo de 2021 es algo significativo, porque no podemos darnos el lujo de estar en un puerto de entrada y tener máquinas de rayos X, explicó Olivares. Sin embargo, agregó que los cárteles cambian constantemente sus métodos para infiltrar drogas en el país, convirtiendo los esfuerzos de las fuerzas del orden en un juego del gato y el ratón. Sabemos que está pasando porque vemos la cantidad de personas que mueren todos los días. Sabemos que está llegando a otros estados, así que sabemos que está pasando por nosotros. Solo estamos tratando de determinar qué tácticas están usando.